La pregunta que más he escuchado en estos días es ¿Tener una mujer presidenta garantiza que las mujeres en México estaremos mejor? Olvidémonos de esta presidenta. Cualquier presidenta en cualquier país, la respuesta es no. No solamente porque sea mujer va a garantizar que las mujeres estemos mejor. Ahora regresemos a México porque esta semana, en su primera semana de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una serie de reformas que tienen que ver con las mujeres en temas como la violencia, la brecha salarial y la paridad tanto en gabinete federal como en los gabinetes estatales. Aunque poner las leyes y ya no cambia automáticamente las cosas, sí puede acelerar algunos cambios. Ahora habrá que ver, por ejemplo, en el tema de la brecha salarial, qué pasa con todas las personas que están trabajando en la informalidad. Pero concedámosle es un paso. Ahora, viene otra parte. Una de las cualidades que más se menciona cuando se habla del liderazgo femenino, cualidades que más se le adjudican a las mujeres o normalmente se le adjudican a las mujeres, tiene que ver con la empatía. Y entonces aquí, a diferencia de lo que vimos con el antecesor, veríamos a una presidenta capaz de reunirse con las madres buscadoras o una presidenta capaz de ir a pararse al lado de las personas que están sufriendo un desastre natural, preocupada más por ellos que por la investidura presidencial.